En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Tómame, aquí estoy 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 Israel, en los cielos no hay Dios como tú, en la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. Que guardas el pacto y misericordia, a los que andan delante de ti, de corazón. Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, en la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. Música 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 Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Música 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 Que sea un canto de verdad, anhelo siempre estar cerca de ti. Música 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 Y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado juguete Oh si fuera tu aceite que no hubiera Llamo pues el agua viva saciar mi ser Llama de fuego ven y purificame Como paloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado juguete Como puente de agua viva saciar mi ser Llama de fuego ven y purificame Llama de fuego ven y purificame Llama de fuego, llama de fuego ven y purificame Purificame Purificanos Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes A ti vuelte Ve cuéntale ¡ No, 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 no! Le di cuenta Que le hago Que yo por el me muero Por el me desespero Sobre alas de paloma Sobre alas de querubel Cuéntale, ven y cuéntale Que el amor, que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de querubel Sobre alas de querubel Cuéntale, ven y cuéntale Que el amor, que yo por él me muero Por él me desespero Aleluya Vestido en majestad Se alegra la creación Se alegra la creación La oscuridad se va Y tiembla ante su voz Tiembla ante su voz Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Toda la eternidad En sus manos está Principio y final Principio y final Bendita Trinidad Bendita Trinidad Cuán grande es Dios ¿Cuán grande es Dios? Cántelo hoy, cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Nombre sin igual, digno de adorar Y cantaré, cuán grande es Dios Nombre sin igual, digno de adorar Y cantaré, cuán grande es Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuán gran de es Dios, cántanos hoy cuán gran de es Dios Y todos lo verán, cuán gran de es Dios Cuán gran de es Dios, cántanos hoy cuán gran de es Dios Y todos lo verán, cuán gran de es Dios No hay otro Dios como nuestro Dios Y todos lo verán, cuán gran de es Dios Mi Dios, cuán grande Música Tu amor grandioso es sin fallar para mí Tu cruz me habla de tu gran amor Y nadie vio, ni escucho, ni corazón sabrá Cuán grande, cuán bello eres tú Bello Señor de amor Bello Señor de amor Bello Señor Mi ser cantará Tu poder y gloria a Dios, los cielos llenan amor Tu cantará Tu cantará Tu cantará Tu cantará Oh, oh Lo bello de Dios oh Oh, oh Sabilloso y bello eres tú Bello Señor de amor, bello Señor te adoro Bello Señor mi ser cantará Bello Señor de amor, bello Señor te adoro Bello Señor mi ser cantará Abriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Abriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Bello Señor de amor, bello Señor te adoro 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 Gracias Señor por tu misericordia Señor por tu bondad Ministra Señor la vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros Señor te adoro En cada uno de nosotros oh Dios Alabamos tu nombre Señor te glorificamos oh Dios Extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos oh Dios A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Sí Señor A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Aleluya Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Buscado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Gustavo A tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Vamos Dígaselo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos Oh Dios Bendecimos 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 Gracias por ver el video. 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 Anhelamos. Gracias por ver el video. Llama de fuego. Llama de fuego. Llama de fuego. Llama de fuego. Ven y purifica. 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 Aleluya. Te adoramos Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Yo me alas de paloma Sobre alas de querubel Ven y cuéntame que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de querubel Sobre alas de querubel Ven y cuéntame que le hago Que yo por él me muero Por él me desespero Por él me desespero Sobre alas de paloma Sobre alas de querubel 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 En luz rodeado Sobre alas de querubel 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 Y todos los que están en la 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 que están Nombre sin igual, digno de adorar, y cantaré cual gran es Dios. Nombre sin igual, digno de adorar, y cantaré cual gran es Dios. Oh, 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 oh. Cánta no, cuán gran es Dios, canta no, cuán gran es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios Cuántan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios No hay otro Dios como nuestro Dios Y todos lo verán Cuán gran eres Dios Mi Dios cuán grande es Dios Música Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En la tierra no hay Dios como tú Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En la tierra no hay Dios como tú Señor Dios de Israel Que guardas el pacto y misericordia A los que andan delante de ti De corazón Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. Música Que guardas el pacto y misericordia A los que hablan delante de ti de corazón Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En la tierra no hay Dios como tú Señor Dios de Israel En la tierra no hay Dios como tú En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Toma en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Toma en tus brazos, Cristo Toma en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy 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 Bello Señor de amor, bello Señor te adoró, bello Señor mi ser cantará Tu poder y gloria a Dios, los cielos llenamos Tu poder y gloria a Dios, los cielos llenamos Lo bello de tu majestad, despierta un canto en mi Maravilloso y bello eres tu Bello Señor de amor, bello Señor te adoró, bello Señor mi ser cantará Bello Señor de amor, bello Señor te adoró, bello Señor mi ser cantará Abriste mis ojos al ver tu poder, mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Abriste mis ojos al ver tu poder, mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Bello Señor de amor, bello Señor te adoró, bello Señor mi ser cantará Bello Señor mi ser cantará 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 Bello Señor Mi ser cantará 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 Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio 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 Voy a Janko. Voy a Janko. Queremos conocerte cada día más. Cada día más. Cada día más. Te anhelamos, Jesús. Te anhelamos. El Espíritu de Dios. Te anhelamos, Jesús. Anheló conocerte, Espíritu Santo. Anheló siempre estar cerca de ti. Más yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Que sea un canto de verdad. Anhelo siempre estar cerca de ti. Más yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como aceite derramado. Toma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado. Como aceite derramado. Júqueme. Como aceite derramado. Mi mar. Sacia mi ser. Llama del fuego. Ven y purificame. Ven y purificame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Espíritu de Dios. Más yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado. Oh, si fuera tu aceite que no hubiera Oh, pues del agua viva saciar mi sed Llama de fuego y purificame Como paloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado Júgueme como puente Como puente de agua viva Saciar mi sed Llama de fuego y purificame Llama de fuego Ven y purificame Llama de fuego Llama de fuego Ven y purificame Purificanos Aleluya Te adoramos Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Como la lluvia se derrama De la montaña Hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de mar Sobre alas de querubes Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús De la montaña Que le adoramos Jesús Y le adoramos Jesús Que le adoramos Jesús Que le adoramos Jesús De la montaña Dile algo diferente Por el desespero Sobre alas me rompon Sobre alas me rompon Sobre alas me rompon Ven y cuéntale Que le hago Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas me rompon Sobre alas me rompon Cuéntale Ven y cuéntale Que le hago Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas me rompon 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 Aleluya Vestido en majestad Se alegra la creación Se alegra la creación El luz rodeado está La oscuridad se va Y tiembla ante su voz Tiembla ante su voz Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios En toda la eternidad En sus manos está Principio y final Principio y final Bendita Trinidad Tres en uno son Cordero y león Cordero y león Cordero y león Cuán grande es Dios Canten hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ay, corazón, no tengo nada más que dar, tómalo, mi buen Señor. Toma en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos, dirás de mí lo que tú quieras. Toma en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos, dirás de mí lo que tú quieras. Toma en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos. Toma en tus brazos, Cristo. Toma en tus brazos, Cristo. Toma en tus brazos, Cristo. Toma en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos. Toma en tus brazos, Cristo. 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 Toma en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos. Tu amor grandioso es sin fallar para mí Tu cruz me habla de, de tu gran amor Y nadie vio, ni escucho, ni corazón sabrá Cuán grande y cuán bello eres tú Bello Señor de amor, bello Señor de adoro Bello Señor, mi ser cantará Tu poder y gloria a Dios, los cielos llenan amor Tu cruz me habla de, de tu gran amor Lo bello de tu majestad despierta tanto en mí Maravilloso y bello eres tú Bello Señor de amor, bello Señor de adoro Bello Señor de amor, bello Señor de adoro Bello Señor de adoro Habriste mis ojos al ver tu poder, mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Ambriste mis ojos al ver tu poder, mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Bello Señor de adoro Bello Señor de amor, bello Señor de adoro 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 ¡Suscríbete al canal, bello señor! ¡Suscríbete al canal, bello señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de Manopá Sobre alas de querubén Ven y cuéntrate que de amor Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de Manopá Sobre alas de querubén Ven y cuéntrate que de amor Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de manopá Sobre alas de querubén 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 Entonces dude Brillando el Rey está Vestido en majestad Se alegra la creación Se alegra la creación El luz rodeado está La oscuridad se va Y tiembla ante su voz Tiembla ante su voz Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Toda la eternidad En sus manos está Principio y final Principio y final Bendita trividad Tres en uno son Cordero y león Cordero y león Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Nombre sin igual Nombre sin igual Digno de adorar Y cantaré Cuán grande es Dios Tu nombre sin igual Digno de adorar Y cantaré Cuán grande es Dios Y cantaré Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios No hay otro Dios como nuestro Dios Y todos lo verán Todos lo verán Cuán grande es Dios Mi Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Señor Dios De Israel En los cielos no hay Dios Como tú En la tierra no hay Dios Como tú Señor Dios Señor Dios De Israel De Israel En los cielos no hay Dios Como tú En la tierra no hay Dios Como tú Señor Dios Señor Dios De Israel Que guardas El pacto Y misericordia A los que andan Delante de ti Y misericordia De corazón Señor Dios Señor Dios De Israel Señor Dios Señor Dios Señor Dios En la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. Música Que guardas el pacto y misericordia A los que hablan delante de ti, de corazón. Señor, Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú. En la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. En la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor Toma en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos, Cristo 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 En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Tómame, aquí estoy 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 Tu amor grandioso es sin falla para mí Tu cruz me habla de tu gran amor Y nadie vio, ni escucho, ni corazón sabrá Cuán grande, cuán bello eres tú Bello Señor de amor, bello Señor te adoró Bello Señor mi ser cantada Tu poder y gloria a Dios, los cielos llenan amor Tu cruz me habla de tu gran amor Lo bello de tu majestad despierta un canto en mí Maravilloso y bello eres tú Bello Señor de amor, bello Señor te adoró Bello Señor mi ser cantada Bello Señor de amor, bello Señor te adoró Bello Señor mi ser cantada Abriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Abriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Bello Señor mi vida tu poder Bello Señor de amor, bello Señor te adoró Bello Señor mi ser cantada Bello Señor de amor, bello Señor te adoró Bello Señor bello Señor Te adoró Bello Señor, bello Señor, bello SeñorRY te adoró Bello señor Bello señor Audiojungle. 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 Uriah Jungle Uriah Jungle Audio Jungle Uriah 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 Jungle Gracias.